Buenos días, hoy queremos darle la bienvenida al consejo, a las personas candidatas, estamos en vivo desde el centro universitario de Quepos, entonces, bueno, bienvenidos, espero que las personas se sientan a gusto en nuestro centro, gracias. Buenos días, de parte del Tribunal Electoral Universitario, les damos las gracias al centro universitario de Quepos por el recibimiento, también le damos las gracias a cada una de las personas candidatas que se encuentran el día de hoy acá y, pues, por dicha que son bastantes las que vinieron el día de hoy aquí a este centro, vamos, bueno, de parte de mi compañera Giselle Gómez, secretaria del Tribunal y de mi parte Evelyn Siles, presidenta del Tribunal, vamos a iniciar entonces la actividad de esta mañana, indicándoles que, bueno, en primer lugar, vamos a presentar a don Arturo Brenes, este don Arturo Brenes es candidato externo, ¿qué significa esto? Pues que el candidato externo al consejo universitario es una persona que no necesariamente ha tenido que estar involucrada con la UNED, ¿verdad?, sino que él es de la comunidad nacional y representa la comunidad nacional. Don Arturo es médico otorrinolaringólogo y, este, ahorita, pues, vamos a escuchar su presentación. Doña Giselle Bolaños también es candidata por, como miembro externo. Doña Giselle sí estuvo dentro de la UNED en algún momento, trabajó con nosotros, pero ahora se encuentra representando al, este, como miembro externo. Don Constantino Bolaños Herrera, él es miembro interno, pertenece a la universidad, trabaja como tutor en la universidad y este don Constantino está representando a la vicerrectoría académica. Doña Giselle Arias Mata, también está por la vicerrectoría académica y también es profesora de la universidad y coordina una carrera. La señora Carolina Amerlín Quesada, ella también está representando a la vicerrectoría académica y, este, por, como miembro interno, el señor Franklin José Salas, también como miembro interno y representa a la vicerrectoría académica. Tenemos también a Doña Norelena González Chacón, ella representa a la vicerrectoría de investigación y coordina el programa de agenda joven de la UNED. Doña Rosa María Vindas Chávez, también representa a la vicerrectoría de investigación y, este, como ustedes saben, Doña Rosa María es la jefa de recursos humanos de la oficina de recursos humanos. Y, este, nos falta el representante de la vicerrectoría de planificación, don Álvaro García Otárola, que por asuntos de estudio, él está llevando un doctorado y, pues, hoy por fuerza tenía que asistir a una de sus clases y le fue difícil poder estar acá. Lo mismo que uno, otro de los miembros externos, ¿verdad?, que es don Marvin Calvo Montoya, que también, pues, se le dificultó poder estar aquí. La dinámica va a ser la siguiente, vamos a tener tres minutos de presentación, dado que hoy, pues, están la mayoría. Para que se presenten, para que ustedes los conozcan, estamos enlazados por ONDA UNED, así es que hay otras personas que también les damos la bienvenida por ONDA UNED para que nos están siguiendo por ese medio de comunicación. Y, por lo tanto, entonces, son tres minutos para que ustedes conozcan a las personas candidatas. Luego, ustedes van a tener la posibilidad de hacerles consultas a las personas candidatas. Ellos van a tener de tres a cinco minutos, vamos a ver cuánto, dependiendo la cantidad de preguntas, para responder. Y luego vamos a tener un cierre de hasta tres minutos para cada uno, para, pueden ser dos minutos, dos minutos y medio, hasta tres minutos, para que ya concluyan su participación. Entonces, vamos a iniciar este primer bloque con don Arturo Brenes, miembro externo que representa la Comunidad Nacional para el Consejo Universitario. Nada más indicarles que para el tiempo, cuando les falte 30 segundos, levanto la mano para que sepan que les queda 30 segundos. Muy buenos días, miembros de la mesa, compañeros, candidatos y candidatas. Compañeros y personal del Centro Universitario de Quepos, placer estar aquí con ustedes, estudiantes, compañeros del Tribunal y los que nos escuchan en Onda UNED. Es para mí un placer venir a este centro universitario a un lugar tan conocido turísticamente en Costa Rica. El nombre mío es Arturo Brenes Gamboa, candidato a concejal externo, soy médico cirujano especialista en otorrinolaringología, como le dijo la compañera. He realizado estudios de administración de servicios de salud en la UNED anteriormente y me desempeño también como profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Latina de Costa Rica. Anteriormente trabajé con la UNIVE y también en la Universidad de Costa Rica como coordinador de posgrado a don en el Hospital de Cartago, que es donde trabajo. Anteriormente trabajé dos años como médico director del Hospital William Allen de Turrialba. Si he estado en instituciones públicas, entonces la idea es la experiencia que he tenido en esas como coordinador y como jefatura, pues poder llevarlas a la UNED. La idea del concejal externo es, en realidad desde que se fundó la UNED en el año 1977, las autoridades universitarias pensaron en la figura de un concejal externo que no tuviera relación directa con la universidad en ese momento, es decir, como funcionario. Y ser un enlace entre la comunidad y la institución, es decir, una persona que no fuera un trabajador en ese momento. ¿Y cuál es el principal objetivo? Tener la posibilidad de llevar las inquietudes de la población, tanto en general como también de estudiantes y del mismo personal de la universidad hacia el consejo universitario. Así que estamos en esta contienda y espero que ustedes me apoyen. En realidad, si yo llego a estar en el consejo universitario, voy a aprobar todos aquellos proyectos que vayan a beneficiar a toda la comunidad universitaria. Espero con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios, también llegar a cumplir el objetivo. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados funcionarios y estudiantes del Centro Universitario de Quepos, compañeros candidatos a concejales, compañeras del Tribunal de Elecciones. Mi nombre es Giselle Bolaños y me postulo para el consejo universitario como miembro externo con una desventaja o una ventaja. Yo trabajé en la UNED 24 años y comencé desde tutora, extensionista, analista de control de calidad, trabajaba en la parte de evaluación de aprendizajes, evaluación de materiales, etc. Y terminé en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales en la dirección y en el 2004 me jubilé. Conozco a la UNED como la universidad necesaria para una población que tiene problemas para llegar a integrarse a cualquier otro centro universitario estatal y como la universidad que, por su presencia en todas las regiones del país, debe responder a satisfacer necesidades locales mediante la investigación y la extensión en cada uno de los centros universitarios. También me interesa, por ejemplo, la calidad académica porque, como les digo, por deformación fui evaluadora. Entonces, la primera carrera que se acreditó, que fue la de enseñanza de la matemática, se acreditó precisamente bajo mi tutela en la Escuela de Exactas y Naturales. Aún más, me jubilé y el rector me pidió que le siguiera con el proceso de autoevaluación para acreditarle. Yo le dije, tome, ya se la acreditan y efectivamente fue la primera carrera acreditada. Pero el hecho de que una carrera quede acreditada no significa que todo está arreglado, significa que hay una serie de problemas que están en un plan de mejora y esos planes de mejora son los que precisamente van a lograr subsanar algunas deficiencias. La UNED es una universidad que además de ser de calidad, es una universidad que tiene que ir evolucionando cada vez más con mayores compromisos, como la problemática ambiental, como la generación de fuentes de trabajo, respondiendo a las necesidades de la sociedad donde a eso salió. No queremos ingenieros, no necesitamos médicos, necesitamos técnicos calificados. Entonces, la UNED tiene que estar pronta a dar respuesta a esas necesidades. Mi compromiso, si llego al Consejo Universitario, sería velar por la calidad académica, por el aporte de las tecnologías, pero sin que piense que aprendizaje en línea es educación a distancia, porque hay una diferencia enorme entre educación a distancia y aprendizaje en línea. Y con un estudiantado, con un personal y con una universidad que contaría con mi apoyo para todo lo que beneficie el desarrollo de la universidad, de los estudiantes y de los funcionarios. Y en el momento en que haya que oponerse, pues también me opondría a lo que venga en detrimento de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Giselle. Le damos el paso a don Constantino. Gracias, don Giselle. Muy amable. Puedo tomar asiento. Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días para los compañeros del Centro Universitario de Quepos, a los compañeros candidatos, a los miembros del Tribunal Electoral y a los que nos siguen por ONDA UNED en esta mañana. Mi nombre es Constantino Bolaños Herrera, yo soy administrador de empresas y inicié mi labor en la UNED hace 21 años como director administrativo. En ese momento lo que era la parte administrativa financiera de la UNED dependía de esa dirección llamada dirección administrativa. He estado por consiguiente muy cerca de lo que es también la parte de la extensión, habiendo trabajado dos años para la dirección de extensión. Y destaco también el hecho de haber trabajado como director del Centro Universitario de Heredia por más o menos un año. Dentro de este tiempo, cuando yo llegué a la UNED, sinceramente les digo, yo no sabía muy bien qué era la UNED hace 21 años. Entonces lo que hice para conocer más a la UNED fue acercarme a la razón de ser de la UNED, que son los estudiantes. Y es a partir de ese momento que incluso empiezo a solicitar participar como tutor universitario. Trabajo por consiguiente actualmente en dos cátedras, la cátedra de administración y la cátedra de estrategia empresarial. Ahí algunos estudiantes de que han estado con mi persona como tutor y por ahí hemos trabajado. en la parte de producción de materiales, pues he producido más de 15 videoconferencias, teletutorías, hemos trabajado con material tanto digital como no para estudiantes privados de libertad, para estudiantes no videntes, y pues eso es parte de mi apoyo en el área de la docencia. También pues dentro de mi labor como docente me han distinguido con dos premios. En el 2009 como el segundo mejor tutor de la universidad en la Escuela de Ciencias de la Administración y en el 2013 como el mejor tutor de la universidad, que es un reconocimiento que se le da a un tutor únicamente una vez en la vida, por una labor pues digamos destacada. Aspiro a representar a la vicerectoría académica en un órgano colegiado, donde ese órgano debe buscar un consenso dentro de sus miembros para beneficio de nuestros estudiantes, de nuestra universidad y de nuestro país. Posteriormente voy a referirme un poquito a algunas ideas que tengo concretamente para desarrollar dentro del consejo universitario como miembro del mismo. Muchas gracias y les agradezco la atención y la presencia de ustedes hoy aquí. Gracias. Buenos días, encantadísima de estar por acá. Vieran que cada vez que llego a un centro universitario y encuentro algo tan bello como lo que estamos teniendo aquí a nivel de infraestructura, me llena mucho, porque a mí me preocupa mucho los funcionarios, me preocupa mucho el estado en que están. Entonces el poder ver que ustedes han logrado como equipo este edificio, aunque estemos en un proceso de alquiler, que los haga sentirse bien durante todo su momento de trabajo día con día para con la universidad, eso me llena. Y los felicito porque sé que eso tiene que haber sido un trabajo en equipo de todos los que están aquí presentes. Entonces quería expresarlo y pues lo estoy haciendo, ¿verdad? Presentarme, mi nombre es Heisel Arias, yo soy la encargada de la cátedra de gestión turística sostenible, mi paso por la UNED inició como estudiante, posteriormente con el pasar de los años tuve la oportunidad de que me dieran trabajo como tutora y a la vez como extensionista. Obviamente como soy turistóloga pues trabajé con asociaciones de desarrollo integral, más que todo en la zona norte, más de 300 empresarios turísticos en uno de los proyectos y seguimos haciéndolo. Ahorita estamos en San Gerardo de Ota, Monteverde y a la Juelita y dando apoyo a los diferentes centros universitarios que así nos lo solicitan. También tuve la oportunidad posteriormente de ser encargada de cátedra y encargada de programa. Esos vestidos, como les llamo yo, que he tenido que utilizar durante mi pasaje por la UNED y la insatisfacción de muchas cosas que se dan a nivel de consejo universitario y al interno de la universidad me motivaron para postular mi nombre como candidata por la vicerrectoría académica. Siempre he creído en que no es mucho la crítica ni es mucho el quejarse si no ponemos de nuestra parte para sacar adelante las cosas y más la institución a la que nosotros pertenecemos, porque entre mejor esté la universidad pues mejor vamos a estar nosotros y mejor nos vamos a sentir. Entonces, pues es querer poner mi granito de arena, mi granito de arena para que la universidad siga brillando, porque siempre ha brillado, tiene sus cositas como toda institución, pero tener la oportunidad de seguir dando aportes para que cada día mejore más en aspectos diferentes como lo vamos a hablar ahora más adelante. Pero esa es la idea, apoyar siempre centros universitarios inmersos en comunidades, estudiantes, funcionarios, o sea, toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, Lourdes, personal administrativo, estudiante, estudiante, los que nos siguen por Onda Uned, compañeros del tribunal Evelyn y Giselle, Sebastián, compañeros en estas candidaturas. Es un placer para mí encontrarme aquí en el centro universitario de Quepos. Hace muchos años vine a cuidar exámenes y los cuidé en el colegio que estaba a la entrada, ahora comentaba con Lourdes, que en ese momento no era la encargada de centro, las carencias que tenían en ese momento, ¿verdad? Pues las mismas que poco a poco han ido ustedes con un gran esfuerzo, que se los admiro, como dice la compañera Giselle, han llegado a estar en una infraestructura mejor. Mi nombre es Carolina Merlin Quesada, me estoy postulando a la Vicerrectoría Académica al Consejo Universitario. Dieciocho años de trabajar para la Uned como tutora encargada de cátedra y en la actualidad estoy encargada de programa. Me permiten decir y hacer una retrospectiva y darme cuenta que puedo optar por un puesto de gran renombre y de gran reto para mí, como sería ser concejal interno. ¿Por qué? Porque es llegar a un consejo universitario que está entrabado y está llevando a cabo funciones administrativas netamente. Entonces eso lo ha hecho retroceder montones en su misión y objetivos principal, como es dictar políticas y fiscalizar la gestión administrativa de la universidad. Participo en la COMIEX, que es la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y el Comité Académico de un centro universitario que tenemos en la Fortuna de San Carlos. Dirijo trabajos finales de graduación. Y yo les digo una cosa, dos componentes por centros universitarios. El personal del centro universitario, que es el que nos acerca a la academia, muy importante y valorar esta participación. Y los estudiantes, a quien yo realmente puedo decir, me quito el sombrero, porque son estudiantes de gran entrega y ellos mismos no se están valorando como tales. ¿Por qué? Porque ser estudiantes de la UNED después de venir de un proceso presencial es un gran reto. Entonces, los valoro a ellos como tal. Bueno, muchas gracias. Me toca a mí. Buenos días, compañeros y compañeras de la Universidad Estatal a Distancia. Vengo el día de hoy a solicitarles su apoyo. Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar, candidato al Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica. Soy ingeniero agrónomo de profesión, licenciado en Economía Agrícola, con una maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico, con énfasis en Mercadeo. Casi 30 años de ejercicio profesional, 10 años de ellos en el sector estatal, en el Ministerio de Agricultura y en el Banco Nacional, 5 y 5. Ahí en el Banco Nacional me inicié en la parte de análisis financiero, que fue durante mucho tiempo mi especialidad. Por eso fui después analista financiero de un grupo bananero en la zona atlántica. Fui gerente de proyectos de infraestructura de copia agropal en la zona sur-sur del país. Fui gerente de una cooperativa de productores de cerdos, y que tenía una planta de embutidos en la zona sur igualmente. Mientras estuve haciendo todo eso, fui 7 años tutor en la Escuela de Ciencias de la Administración, un cuarto de tiempo. Y desde el 2004 hasta la fecha, soy el encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y en la Cátedra de Administración Agropecuaria. Además, al igual que mi compañera Carolina, soy el coordinador de la Comisión de Investigación y Extensión de la ESEN, y formo parte del Consejo Científico del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica, CITED, que está en la Perla de San Carlos. La Universidad de Osuna, la Academia también es una, ustedes y nosotros en las escuelas formamos parte de la misma vicerrectoría, somos parte de la vicerrectoría académica, y creo, y lo he venido comentando, que una de las cosas que son importantes, fundamentales, para que la universidad sea una, es que las escuelas y los centros universitarios se entrelacen más, que no haya tanto divorcio entre las escuelas y los centros universitarios. Ustedes se acuerdan, tal vez hace unos cuatro años, estuvimos por acá en el centro de toda la escuela, toda la ESEN, prácticamente como 20 funcionarios, con una comitiva, viendo cuáles eran las necesidades de los centros. Abogo por una universidad universidad con excelencia académica, con carreras acreditadas, con un manejo administrativo y financiero autónomo, con descentralización. Creo que del consejo se tiene que dar un impulso decidido a esto, y espero sus preguntas para poder ampliar más los conceptos sobre los cuales voy a desarrollar mis acciones como futuro concejal. Muchas gracias. Buenos días, compañeros candidatos al consejo universitario, compañeras candidatas al consejo universitario, compañeras del centro universitario de Quepos, nuestras compañeras del tribunal, a la estudiante y a la representación de Banda Unet. Bueno, pues para mí es muy lindo estar acá esta mañana y poder contarles de manera personal un poco las razones por las cuales me postulo a este puesto tan importante para la universidad y para la toma de decisiones como lo es el consejo universitario. Yo me candidateo por la vicerectoría de investigación porque justamente ese es el trabajo que yo hago ahora y es el trabajo que he hecho desde que yo ingresé a la universidad ya hace 15 años. Yo tengo estudios de grado en ciencias políticas, en derecho, tengo estudios de posgrado en Argentina, en la Flaxo, también en ciencias políticas, tengo experiencia en órganos colegiados, nacionales, internacionales, en instituciones públicas, en colegios y en instituciones que tienen que ver con organizaciones no gubernamentales. Estuve en la junta directiva del SINART por seis años, donde fui secretaria y asumí en varias ocasiones la presidencia ejecutiva, también en la fiscalía del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y actualmente estoy en la junta directiva de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Y esto se los manifiesto para mostrar que tengo mucha experiencia en lo que es el manejo de órganos colegiados, cómo plantear las ideas, cómo negociar, cómo llegar a acuerdos, cómo identificar líneas de trabajo, etc. Dentro de las cosas que he hecho en la UNED, voy a referirme únicamente a lo que hago ahora. Ahora coordino el programa Agenda Joven, que se dedica básicamente a indagar como objeto de estudio la persona joven como tal. Ahí hay un énfasis muy fuerte en lo que es derecho, en lo que es educación, y es básicamente lo que he investigado durante todo este tiempo. Creo que es muy importante también fortalecer los centros universitarios en su parte administrativa y en la parte también de su extensión académica dentro de su comunidad. El trabajo en redes creo que es fundamental, redes dentro de la comunidad, redes académicas, eso es fundamental para promover ese desarrollo. Bueno, pues ya se me terminó el tiempo. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, amigos y amigas todas aquí presentes y que nos siguen a través del sistema ONDA UNED. Mi nombre es Rosa María Vindas, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, catedrática universitaria, que inició su carrera docente desde que era estudiante en la Universidad de Costa Rica, cuando empecé como asistente estudiantil. También, precisamente por la experiencia que como asistente estudiantil adquirí en la Universidad de Costa Rica, logré, años después, conforme tuve mi primer título de la UCR como economista, incorporarme al mercado productivo y en alguna universidad de este país logré realizar mis primeras actuaciones como docente. He sido una persona que ha transitado por la asamblea legislativa, por contratación administrativa como directora en el INAH. me he desarrollado mucho en el área administrativa y en la generación de la norma. Precisamente, al estar tan involucrada y al creer tanto en lo que es la legislación, porque la legislación es el marco que nos orienta para que tengamos un trato equitativo y transparente para todo mundo, me ha llevado en muchas ocasiones a cuestionar reiteradamente el porqué la normativa que, al menos en nuestra institución tenemos, no se ejecuta a cabalidad. Ese ha sido uno de los motivos principales por los cuales yo decidí, en esta oportunidad, postularme al Consejo Universitario. Y, si bien es un órgano colegiado en el cual yo no puedo prometer, si llego al Consejo, que llegue a desarrollar algún cambio específico, porque no va a depender de mí, va a depender de las competencias que tenga para convencer a los compañeros a que nos unamos para buscar mejoras en la normativa y en los lineamientos, creo que tengo la posibilidad de lograr estos aspectos en el tanto, conozco lo suficiente los problemas que tenemos, porque he sido jefe de recursos humanos y eso me ha ayudado a tener un panorama bastante amplio para determinar cuáles son las prioridades que deberíamos atender para que la UNED, que es una universidad que nos ha dado mucho, una universidad muy buena, llegue a superarse. La principal actividad que yo quiero enfatizar en el Consejo Universitario, aparte de respetar el artículo 25, es mantener una comunicación permanente con los diferentes sectores y que se respete las competencias de cada una de las dependencias y actores de la universidad. Más adelante hablaremos más al respecto. Muchas gracias a cada una de las personas candidatas. Ahorita vamos a tener un espacio entonces para que, después de que ustedes han conocido las calidades de cada una de ellas, les puedan plantear preguntas, hagan sus comentarios. Entonces, nosotros esperamos que este espacio que el Tribunal Electoral les abre a través del artículo 10, inciso U, donde dice que es conveniente visitar los centros universitarios para que haya un acercamiento entre los funcionarios, los estudiantes y las personas candidatas, pues que ustedes lo aprovechen precisamente para eso, para que ustedes conversen y ellos puedan también expresar lo que ellos tienen como propuesta de campaña. Entonces, les doy la palabra, pueden levantar la mano, se presentan, ¿verdad?, y le plantean sus consultas a los compañeros. Pueden ser consultas académicas, administrativas, de infraestructura, de cuestiones de los centros universitarios, o simplemente hacer comentarios también que les pueda servir a ellos de insumo para su labor dentro del consejo universitario, para el que vaya a quedar electo. Buenos días, mi nombre es Tatiana Fallas, soy estudiante de la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclo, y en este caso deseo hacerle una consulta a la señora que dice que ha trabajado en el área de lo que es recursos humanos. Como estudiante, obviamente, yo pienso más que todo en eso, porque en el área de los funcionarios muchas veces no conocemos tanto. Según lo que usted ha investigado, ¿cuál sería la mayor necesidad que presenta la comunidad estudiantil de la UNED? Sí, porque yo sé que hay muchas, nosotros las vimos todo el tiempo. ¿Y cómo cree usted que podrían ayudarnos? Que sería la parte interesante, ¿verdad?, porque problemas hay muchos, pero cómo ayudarnos sería como lo interesante para conocer. Muchas gracias. Gracias. Como dice doña Rosa, es una pregunta en la cual todos pueden aportar, ¿verdad? Entonces, de hecho nosotros no solamente le damos la oportunidad específica a una o a un candidato, sino que todos pueden responder y aportar en ese sentido. Gracias. Mi nombre es Lourdes Chávez, tengo siete años de trabajar acá en Quepos con la UNED y he visto quizás pocas cosas, lo último de estos años, no tengo puntos de comparación quizás o de referencia, porque fui estudiante de la UNED antes, pero fui estudiante en el extranjero, fui estudiante que nunca fui a una tutoría, y cuando llegué a acompañar a otra persona a una, me arrepentí de no haber ido a las tutorías. pero amo a la UNED, amo a la universidad, es mi alma mater, y gracias a la UNED soy lo que soy, fui estudiante becada en su momento, y pues muy agradecida hoy también de que ustedes hayan venido a nuestro centro universitario. con muchas expectativas, la vez pasada, los candidatos pasados, uno apoyó con una gran esperanza y al final sintió que que no, que los centros universitarios quizás para algunos de los que apoyamos no fue una opción en su trabajo quizás, o sí, nunca vi, nunca vi realmente, todo el mundo hablaba de los centros universitarios, y la prioridad de los centros universitarios, pero a la hora de la hora, uno dijo, ¿qué pasó con los centros universitarios? y ojalá, todos tienen características muy particulares, todos desde la experiencia de cada uno quieren aportar, sería muy bonito, ¿verdad? como echar en una licuadora y ¡bum! licuar y sacar a una persona con todas las características de todos, pero bueno, no, cada uno con su riqueza y admiro, admiro que quieren, ¿verdad? ser parte de ese consejo universitario para trabajar más, para apoyar a la universidad y tal vez una sugerencia de mi parte, el que llegue, el que esté, que estamos ante esas personas, que realmente colaboren para que el consejo universitario se centre en lo que debe hacer, se centre en lo que es su tarea, y si la razón de ser de la universidad son los estudiantes, y los estudiantes de la UNED son los de las zonas alejadas, los que geográficamente, ¿verdad? son menos, bueno, son más excluidos, los estudiantes con discapacidad, y todo no se vale, hay que tirar la mirada hacia las regiones, hacia los que realmente viven, porque yo digo, hoy hay poco estudiante aquí, pero uno sabe que en Quepos un sábado no es un sábado que en otros lugares de descanso, aquí por ser turístico, es un lugar donde se trabaja mucho sábado y domingo, y porque la gente está, ¿verdad?, metida en turismo, entonces hay muchos factores, y otros también, la desmotivación, a veces la decepción, que dificultan, dificultan lo caro que es aquí un pasaje, si el pasaje para San José, los que son tutores saben que aquí, una ida a San José, una ida y regreso son 10 mil colones de pasajes, y así es, en las líneas internas también cuesta mucho, entonces, pues, para justificar un poco, ¿verdad?, del que invitamos, invitamos, y hoy está Tati, pero Tatiana es una representación muy valiosa de los estudiantes de aquí, de la característica de los estudiantes de esta zona, es de Parrita, muy admirable que esté aquí, de más para allá de Parrita, sí, entonces, compañeros, yo aquí, ¿verdad?, fui recogiendo de cada uno para analizar mi voto, para hacerlo con responsabilidad también, no simplemente porque hay que salir del paso y hay que votar por alguno, ¿verdad?, sino porque, pues, después lo que, lo que rescato, ¿verdad?, de lo que a mí me parece que, que sí se necesita, entonces, pues, yo me lo fui apuntando aquí, anotando aquí, ojalá, yo pienso, a veces digo, sí, la universidad a distancia, y sí, ahora que se matriculan por la web, que todo es por la web, ¿verdad?, a veces uno pierde, se pierde como, como la identificación, la cercanía con el estudiante, porque es que no los vemos, algunos no los vemos, los vemos únicamente, si hay que dejar una tarea que es escrita, cuando, o exámenes, pero ya hasta muchas cosas, ¿verdad?, han migrado, y sí es muy importante, pero la otra parte también es muy importante, no, no se puede, como, o no se debe, ¿verdad?, porque somos seres humanos y necesitamos, la que diferente es que, yo he escuchado, a veces los sábados los ponemos, cuando andan en los otros centros, para escucharlos, y qué diferente es verlos, tenerlos con nosotros, es, fuera de este momento, cruzar una palabrita con alguno, y poder tener un contacto que es diferente, a sólo escucharlos, ¿verdad?, sólo radio, sólo video, entonces, creo que, que sí, que es importante también, la calidad de la universidad, la parte académica, el cómo, el cómo llegar, el cómo, que nuestra universidad no sea ahí, la cuarta universidad estatal, ¿verdad?, sí, sentir, y que la población sienta, que yo soy graduada de la UNED, y, o sea, me merezco un puesto en la sociedad, que no es el último, sino que, que realmente, ellos se sientan, ¿verdad?, que están en una universidad, que vale la pena, para mí la mejor, y, y cada uno, ¿verdad?, tendrá su, su universidad, que es la mejor, donde está su alma mater, y, y creen eso, pero, pero para mí es, darle, el puesto, y socialmente, a la UNED que le corresponde, y eso se logra con que, con la fama, a veces se va haciendo mala fama, ¿por qué?, porque a este estudiante lo atendieron mal, al otro, lo, nunca le dieron la nota, este, o sea, como esas imperfecciones que hay de camino, que el encargado de la carrera, no se preocupa por el estudiante, el tutor, medio, medio, que viene, ¿verdad?, esos tutores de pocos tiempos, que no se ponen la camiseta de la universidad, yo creo que ni se, algunos ni se preparan para ir a dar una tutoría, están ahí, bueno, yo, me cuesta entender el cuarto de tiempo, el octavo de tiempo, y todo eso, ¿verdad?, pero esos pocos tiempos, pedacitos, que los rellenan, como para rellenar el salario, digo yo, extraí, y no es la UNED la prioridad, entonces, no puede ser el estudiante, de la UNED la prioridad, tampoco, ayudar, ayudarnos en eso, ¿verdad?, a que realmente, realmente, el estudiante no, no sea paja, ni, ni, ni escrito ahí en un papel, sino que el estudiante sea prioridad en todos los campos, en el personal, o sea, el verlo como una persona, en el académico, en todo lo demás, ¿verdad?, como un ser integral, y no que esto de ser una universidad a distancia y sea un número. Rescato cuando vino ESEN acá, de hecho, ahorita en algo que le escribí a los directores, yo quise, este, evidenciar, ¿verdad?, que para los estudiantes, ESEN es una escuela que se ha hecho cercana, ¿por qué?, porque pienso que nos ha visitado, ha venido acá, hemos llamado a los estudiantes, los estudiantes saben, ese es mi encargado de la carrera, o sea, ya, identifican, y también en la resolución de problemas muy expeditos, muy interesados, ¿verdad?, desde el director y los demás, nos han colaborado mucho, y pienso que eso es muy lindo de rescatar, y que así debe de ser, y así mejor, que nos identifiquen, ¿verdad?, no como números, sino como realmente personas que necesitan, entonces, más que todo, ¿verdad?, como sugerencias del apoyo que también uno espera, como centro universitario, que estamos a este otro lado, ¿verdad?, y que a veces, pues, nos cuesta, nos cuesta, muchas cosas nos cuestan, ¿verdad?, cuando estamos a distancia, parece mentira, con esa carretera muy linda y todo, y pero no, no siempre tenemos transporte, no, no es fácil la movilidad, entonces, a veces todo está ubicado allá, en la GAM, tutorías, todo, todo está ubicado allá, y simplemente, ¿verdad?, mandan al estudiante sin saber lo que cuesta, y bueno, gracias a que hay ahora mucho apoyo también para los becados, algunos pueden ir, pero no es fácil, porque la UNED es la universidad donde están las mamás, con el montón de chiquitos, chiquitos pequeños, y aunque me den todo, no puedo dejar a mi hijo, ¿verdad?, para irme, entonces, un poco eso, ¿verdad?, y desconcentrar, desconcentrar muchas cosas que están allá, y que las necesitamos a este otro lado, muchas gracias, que a vos, muy buenos días, compañeros, es un gusto tener la presencia de ustedes, en nuestro centro, y espero que no sea solo por, a lo que vienen, ¿verdad?, sino que siempre el que quede, pues el grupito que va a quedar, nos, nos tenga presente, y nos visiten, ¿verdad?, más que todos los estudiantes, tanto no el personal, aunque en el personal tenemos dos estudiantes, que es María y Odilia, también que están desplazándose a tutorías, a la señora Heysel, las instalaciones muy bonitas, nos lo merecemos, pero tanto nosotros como los estudiantes, ¿verdad?, porque los primeros son ellos, ¿verdad?, que nosotros, y con la, como le dijera, con la ilusión de tener nuestro propio centro en Barrita, aunque nos quede largo a nosotras, que todas somos de Quepos, pero el bienestar es por ellos, y tenemos la propiedad ahí, ¿verdad?, tenemos el lote, nada más saber cuándo nos ponen la primera piedra, ¿verdad?, pero de veras es un gusto tenerlos aquí, y que no nos abandonen a los estudiantes, ¿verdad?, toda esta iniciativa que dijo la administradora, de veras son muchas cosas que se ven, y el bienestar es de ellos, ¿verdad?, y es por lo que ustedes están velando también, muchas gracias, buenos días. Clara Chávez para servirle, disculpe. ¿Alguien más? Muy buenos días a todos los compañeros, y a la estudiante Tatiana. Mi nombre es María Castro, soy funcionaria, ya si Dios quiere, ahora a mediados de junio, 11 años de estar aquí, y he pasado también, ¿verdad?, por todos los cambios, y ahora me siento súper orgullosa de hasta donde hemos llegado en este momento. Aparte de ser funcionaria, como dijo la compañera Cláida, también soy estudiante, y me pongo en el caso como estudiante ahorita, de todas las necesidades que he tenido, ¿verdad?, para llevar a cabo la carrera, siento que al ser estudiante de un centro tan lejano, de donde son las tutorías más presenciales, como en San José, Pérez o Punta Arenas, que se nos hace difícil para poder ir, ¿qué posibilidad ven ustedes de que se apoye más las tutorías? Con tanto equipo que tiene la universidad para hacer biotutorías, que se hagan más, no las mismas de siempre, es que vemos que siempre son las mismas, vuelven a repetir como el mismo tutor otra vez, pero como que está más refresca la tutoría, ¿verdad?, no se hacen más, hay demasiados cursos en la universidad, que se puede optar por una biotutoría para nosotros no tener que ir hasta allá, y aparte de eso, estas otras materias de plataforma, que el tutor que realmente desee estar en una tutoría de plataforma, no que esté ahí solamente porque el jefe o el encargado le dijo, a usted le toca la tutoría de plataforma, porque el acompañamiento que nosotros tenemos en plataforma es súper indispensable, ¿cómo es posible que en un curso hasta finalizar el curso, el tutor suba a los promedios? Entonces usted no se está dando cuenta si usted está haciendo las cosas bien o no las está haciendo, y por más que a veces usted le pregunta a los tutores que supuestamente tienen lo más 48 horas para resolverle a usted una duda, no lo contesten, o sea, ni poniéndole letras en grande, por favor, contesten, ni nada, no contestan. Entonces, ¿quién les controla a ellos eso? De que no nos están ayudando, no nos apoyan los estudiantes, uno llama para hacer consultas, nunca contestan, no se puede o no le resuelven, aunque esté mal de correos, no le resuelven. Entonces, ¿para qué la tutoría, para qué aquella materia que es virtual, plataforma, si no va a haber un acompañamiento adecuado? Más que todo eso sería, ¿verdad? Todo eso se basa en, por ser una, digamos, por ser estudiantes de zonas alejadas, que yo creo que sí está, digamos, buena idea las plataformas, pero que haya más acompañamiento. Gracias. Yo estaba, bueno, estoy terminando el secretariado, me quedan dos materias nada más, y estoy con el bachiller universitario. Entonces, al estar en el bachiller universitario, llevo de todas las escuelas, entonces tengo la experiencia de pasar por todas las, de todas las escuelas un poquito. Gracias. Muchas gracias a todas por sus comentarios. Hay varios aspectos importantes que se pueden destacar de los comentarios y consultas que hicieron las compañeras, como por ejemplo, la calidad de la educación, como lo importante que es una tutoría para las personas que están en centros universitarios alejados, la importancia de las becas, por ejemplo, la infraestructura, muy importante también para los funcionarios, pero también para los estudiantes. Entonces, bueno, los dejo con doña Rosa María Vindas, ahora vamos para el otro lado. Cinco minutos, sí. Bueno, primero a la niña Adriana. A Adriana, no, Tatiana, Tatiana Fallas, perdón, es que Adriana. Tatiana, en el mercado laboral, si habláramos de mercado laboral, el problema que en este momento tienen no solo los estudiantes de la UNED, sino la juventud en general, el mayor problema es el acreditar la experiencia. Y precisamente es, pensando en esta acreditación de experiencia, que yo, en mi propuesta, está el generar, al menos en la UNED, reactivar o modificar lo que se llama, lo que en mi vida yo les conté, que realicé, que fue la asistencia estudiantil. Si nosotros pudiéramos desarrollar un proyecto de estudiante, asistente estudiantil, eso nos resolvería varios problemas. No es el estudiante becado, es el estudiante que puede tener beca y todo, pero además es asistente estudiantil que nos ayudaría a ser facilitador para sacar adelante y tener más presencialidad con los estudiantes, un estudiante avanzado, un estudiante que ha mostrado que tiene competencias para colaborar, ir sacando y darle acompañamiento a esos estudiantes que nadie le da acompañamiento, porque el tutor que está o que viene no tiene dentro de su carga académica el tiempo para dedicarle a cada uno de los estudiantes. Por otra parte, podría colaborar en lo que es cuido de exámenes, revisión de exámenes y esto con un proyecto bien elaborado que si los compañeros me llegan a apoyar, podría llegar a certificarse como experiencia para lo que es la parte laboral. Eso en términos de laborales, pero las necesidades son muchas, yo creo que Lourdes hizo un resumen bastante consistente, tal vez dentro de las necesidades que más podemos todos los compañeros detectar es el acompañamiento, el acompañamiento del estudiante, la necesidad de revisar los programas de trabajo, los planes de trabajo, las currículas para que se ajusten a las necesidades del mercado y no solo eso, ver qué está pasando con las tesis, cómo podemos ayudar a los estudiantes que tanto tiempo les cuesta sacar una carrera en la UNED, pero no porque la UNED sea mala, es que ni porque tengamos problemas pedagógicos, no, es que el sistema de la UNED que es a distancia ahorita, o sea, es un sistema que usted tiene que tener las competencias para poder desarrollarlo, ya una vez que usted obtuvo las competencias de cómo se estudia en la UNED le es más fácil, pero primero hay que desarrollar esa parte de competencias para ser estudiante UNED, eso nos ha llevado a que en promedio una carrera dure un poquito más de lo que en promedio en el mercado duran las otras personas, sin embargo, precisamente por ser una universidad que atiende a sectores que no pueden ir a las otras universidades, es por lo que nuestros estudiantes se mantienen con nosotros, pero no podemos por ello perder que a veces el estudiante que viene a la UNED puede perder competitividad con las otras universidades, porque una universidad, principalmente las privadas, en dos años, tres años ya tienen una carrera, en la UNED nosotros requerimos un poquito más de tiempo, pero eso no nos evita el hacer conciencia en que podemos mejorar, podemos si llegamos al consejo tomar algunos lineamientos para estandarizar formas de mediación pedagógica que le ayuden al estudiante a tener más acompañamiento y que a su vez en la etapa principalmente de tesis ver qué nuevas opciones podríamos dar sin bajar la calidad de la UNED. Eso básicamente problemas de los estudiantes hay muchos y no crean que es por estar en zonas alejadas a veces tenemos la tendencia a decir la mediación tecnológica en zonas alejadas es más difícil que en la capital porque allá en San José se tiene todo con las visitas que hemos hecho nos hemos encontrado que en centros de universitarios de la misma capital el problema tecnológico persiste porque a pesar de que estén en desamparados a pesar de que estén en San José mucha gente no tiene el acceso tecnológico necesario ¿qué proponemos? proponemos generar nuevas ideas tener tablets donde incorporemos la información y no necesariamente estar conectado a internet nuestra presencia clarita ha sido de mi parte uno de los compromisos mi compromiso mayor es respetar las competencias competencias de cada dependencia por supuesto la de los centros universitarios mi programa habla de trabajo en la comunidad y les invito a leer mi programa porque ahí vienen respuestas a muchas de sus preguntas muchas gracias es muy interesante la pregunta de Tatiana porque apunta directamente como al meollo del tema estudiantil que en el caso de la UNED es una población con características muy muy particulares y por supuesto muy diferentes a las de las otras universidades vos preguntas sobre cuál es la mayor necesidad que tiene el estudiante de la UNED y yo creo que la mayor necesidad que tiene el estudiante de la UNED es la eliminación de las vulnerabilidades que por su condición tiene y que le afectan en sus estudios podemos diferenciar dos tipos de poblaciones estudiantiles que tenemos dentro de la universidad la población del gran área metropolitana que es la gran mayoría de estudiantes que tiene la UNED y en su mayoría mujeres y también mujeres personas jóvenes un promedio de 24 años mujeres de 24 años es la característica de la población del gran área metropolitana y el resto de la población que tenemos en las zonas rurales viene es producto de todo un proceso educativo que cuando lo comparamos su calidad de educación y la preparación para accesar y para tener las competencias que se requieren para estudiar en una universidad sobre todo en una universidad a distancia cambian mucho de zona rural a zona urbana entonces sí yo lo que creo es que se debe crear condiciones para disminuir esa vulnerabilidad y algunas de esas condiciones están bueno básicamente en la mediación una de ellas puede ser el tema de la mediación cómo resolver esas vulnerabilidades que tienen se plantea la importancia de la digitalización de hacer las videotutorías sin embargo sabemos que en muchos casos hay estudiantes que tampoco tienen siquiera acceso a electricidad si no tienen acceso a electricidad pues tampoco van a tener acceso a internet pues todas estas vulnerabilidades que tienen estas poblaciones la UNED debe crear las condiciones para subsanarlas y que puedan tener acceso a una mejor educación si no hay acceso a internet y tienen que llevar cursos en plataforma bueno pues habrá que hacerle una adecuación muy especial a esa persona sin embargo tanto esa persona como la universidad debe crear las condiciones para que cuando se gradúe ese estudiante o ese estudiante pueda tener la competencia de trabajo en línea más está graduado de una universidad a distancia creo que otra respuesta puede ser el acompañamiento evidentemente debe mejorarse el acompañamiento que se dé a los estudiantes tanto desde de las cátedras como desde los centros universitarios porque si son situaciones que se van dando de manera permanente en los estudiantes de diferentes zonas yo creo que el centro universitario también debe generar algún acompañamiento sea de manera personalizada o sea de manera coordinada con los centros creo que otro punto que se relaciona con esto último que acabo de decir del trabajo de los centros tiene que ver con la desconcentración de las funciones administrativas en los centros yo creo que si esta situación se da en los centros y se les da a estos mayor capacidad para que puedan tomar sus propias decisiones eso incluiría necesariamente una desconcentración hasta académica que permita justamente a los centros tomar medidas en este sentido porque es más fácil para la toma de decisiones que se tenga que dar en donde sea y más si es en San José tener un acompañamiento más fuerte del centro y una identificación y una propuesta de políticas que atender casos puntuales de estudiantes que se quejan o que hablan con una cátedra y que no permite la planificación más general del proceso pues esta sería mi respuesta gracias bueno acerca de la mayor necesidad de la comunidad estudiantil yo creo que hay dos tipos de estudiantes en la universidad bueno hay más tipos pero como lo decía muy bien una persona anteriormente hay unos estudiantes que son del centro que generalmente tienen la mayor disponibilidad de todos los servicios de la universidad y otro grupo de estudiantes que son de la periferia que son los que carecen de menos servicios de la universidad la universidad estatal a distancia se desarrolló o se creó como una universidad que viniera a donde no había para las personas que quisieran una educación superior alternativas para esa educación superior era es una universidad a distancia antes la primera vez que yo trabajé para la universidad nosotros íbamos donde los estudiantes ahora no y con lo que me estaban diciendo María yo diría que tienen que ir una tutoría a San José y otra tutoría a Punta Arenas ahora la universidad es a distancia pero porque el estudiante ya tiene que ir donde está la universidad no como era al principio ahí hay un problema muy importante que es atender las necesidades de todos los estudiantes no podemos tener universidades distintas la UNED es una vuelvo a repetirlo y tiene que ser una en todos los lugares donde ofrece servicios la necesidad más importante a nivel general para mí es que la universidad este tenga carreras excelentes que le faciliten a los graduados la posibilidad de insertarse en el mercado laboral eso es eso es fundamental para mí ahora con lo que decía Lourdes Lourdes casi que muchas de las palabras que dijo usted las he dicho yo en presentaciones anteriores acerca de del problema de las regiones que debemos tenemos que dar una mirada hacia las regiones a ver las necesidades de los estudiantes la universidad tiene medios tecnológicos que debe saber cómo utilizarlos y hacia dónde utilizarlos tenemos que tener atención personalizada muchas veces yo creo en este sentido que ya es imperativo que la universidad use los recursos de la manera más eficiente para así atender las necesidades de nuestra población estudiantil muchas veces nosotros utilizamos recursos de la forma que no debemos utilizarlos si me dicen desde el consejo universitario cómo hacerlo a mí no me corresponde porque el rector es el que lleva la batuta en términos de la operación de la universidad pero desde el punto de vista de que tiene que tener un consejo universitario que le dé alineamientos fuertes de hacia dónde debe ir la universidad de que tenemos que volver otra vez a reencontrarnos con esa universidad a distancia que necesita la población de las regiones es ahí donde el consejo universitario tiene que ser fuerte y no ser un consejo universitario plegado sólo a la operación que tiene la universidad por las directrices o sea por los lineamientos que el rector da ¿a dónde tenemos nosotros que ser fuertes? en cosas de largo plazo cosas de mediano plazo cosas de inmediatez si se le dice a los centros vamos a tener la inversión de un centro académico propio bueno darle una calendarización hacer un plan de inversiones a cinco años por lo menos y decir en estos cinco años estos centros van a tener construido su sede con estas y estas y estas facilidades pero no que pasen las calendas griegas y los centros siguen con las mismas necesidades ¿verdad? o sea las cosas claras para mí las cosas claras en las universidades es muy importante y apoyar más las tutorías bueno ya hablé de eso yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lourdes otra vez en que un tutor de un cuarto de tiempo no se pone la camiseta de la universidad no se identifica con la universidad nosotros tenemos que tener personal que se identifique con la universidad y que esté trabajando para la universidad no que sea una estruita nada más sino que se ponga la camiseta de la universidad y diga no tenemos que echar para adelante porque la universidad es una sola no puede haber dos universidades una para las regiones y otra para el centro muchas gracias Tatiana en el caso de los estudiantes desde una posición del consejo universitario sería apoyar el reglamento de becas estudiantil el reglamento de becas en este momento está en agenda del consejo pero ese reglamento de becas tiene que tener en su contenido inmerso los contextos porque yo no puedo hacer un reglamento muy generalizado que deje a la ligera ciertas decisiones que implique estudiantes de condiciones económicas muy vulnerables de condiciones digamos de accesibilidad también porque yo tengo que cubrir a todo este tipo de estudiantes y es muy importante ahí el apoyo que el consejo universitario a los estudiantes les puede brindar al análisis y aprobación de ese reglamento de becas y eso tiene que ser agenda de primer orden en este momento como dijo creo que Rosa hay que ver como el mismo estudiante antes de graduarse toma ciertos se le da ciertos roles dentro de la universidad para que así poco a poco vaya adquiriendo experiencia yo siempre lo había dicho y lo había dicho en un consejo de escuela la necesidad del trabajo comunal pero el trabajo comunal universitario que el estudiante realice en relación directa con la carrera que está llevando porque eso le permitiría a una persona digamos como usted llegar a una escuela hacer su labor y usted la va a hacer de la manera bueno ser una una maestra excelente verdad y entonces así usted poco a poco se va dando a conocer en la misma comunidad de 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 la de las escuelas de la zona muchas gracias Lourdes por sus palabras de sus observaciones verdad si realmente sabes que la escuela de ciencias exactas nos acercamos a los diferentes centros universitarios fue muy provechosa y nosotros hemos se lo hemos dicho al director a veces por razones presupuestarias verdad como como muchas de cosas es muy difícil porque realmente una gira de estas es muy onerosa verdad pero esperamos el jefe nos ha dicho que que él ve por lo menos una aunque sea que todos lo metamos dentro de nuestras agendas si tenemos una visita a un proyecto y pasamos por un centro universitario nada nos cuesta acercarnos al centro universitario mira cómo estás cómo está la comunicación todas estas cosas y es bueno que lo llevemos a cabo en el caso de Mirania yo le puedo decir que hay muchos tipos de tutoría hay tipos de tutoría que se necesita las lo que llaman las tutorías en mi caso las teórico prácticas que de par que en una videoconferencia es muy difícil que se lleve a cabo digamos un laboratorio de química un laboratorio de biología de física una de agroindustria lo que sea una gira a determinado digamos que estén llevando cultivos mayores digamos cultivos menores que tengan que ir a un vivero de ornamentales o sea a veces muy difícil por el índole del curso que el estudiante lo haga en una zona cercana a su a donde vive pero yo no le veo tan lejos un apoyo socioeconómico para que ese estudiante se se desplace ahí insto a los estudiantes por medio de sus comunicaciones el facebook acercamiento al centro universitario y decirle vea estoy llevando tal curso necesito asistencia socioeconómica para poder ir a hacer tal gira eso es necesario que los estudiantes lo comuniquen entre ellos porque así se puede haber e incluso tal vez la misma cátedra puede adaptar algún trabajo para que el estudiante no tenga que desplazarse la plataforma es un acompañamiento y es función del mismo tutor que si se le asigna horas para manejo de plataforma es responsabilidad de él a él el mismo encargado de cátedra tiene que indicarle que él está dentro de su carga tiene equin número de horas él está faltando a la responsabilidad de no aplicar bien o sea esas horas que les tienen asignada el problema para la UNED con los tutores a tiempo completo es que es un código o sea es muy oneroso también no podemos decir bueno le vamos llenar la universidad de tutores a tiempo completo porque pero entonces tenemos que ver ok si los capacitarlos en educación a distancia en los cursos de ética de inducción de pertinencia con la universidad y con la modalidad a distancia pedagogía universitaria a distancia todo eso es función propia de las escuelas hacia los tutores muchas gracias está bien ahí me da miedo la mata me avisa ya ok gracias muy interesantes todas las preguntas en el caso en el caso de Tatiana quisiera comentarle no sé si conoce la existencia de la dirección de asuntos estudiantiles que tiene la universidad bueno ellos tienen una serie de alternativas que vienen a apoyar a los estudiantes además de informar de las diferentes de las diferentes acciones que puede obtener el estudiante a través de ellos para beneficio de ustedes ya sea en asuntos de becas ya sea en asuntos de trabajos en las cátedras yo siempre tengo uno o dos personas trabajando conmigo etcétera yo creo que es importante que los nuevos estudiantes se acerquen siempre a las edades porque ellos son los que manejan toda la información que les ayuda a conocer más la universidad y a poder sacar provecho de todas las alternativas que la universidad ofrece para los estudiantes también sobre lo que es el fondo solidario estudiantil para casos de necesidades socioeconómicas u otros entonces todo esto es importante que nos vayamos empapando y vayamos conociendo todas las instancias que tiene la universidad aunque somos bastante grandes ¿verdad? mencionarles también que yo estoy y lo he mencionado varias veces preparando un documento para entregar a la vicerectoría académica de algunas de las cosas que han sido reiterativas en los diferentes centros universitarios para que se tomen medidas correctivas a todas estas situaciones porque si se dan muchas que las oímos aquí las oímos allá entonces es parte de lo que indistintamente que yo llegue al consejo no lo haré llegar a la vicerectoría académica Lourdes bueno muy acertado muy acertado todo yo considero que en la universidad todas las personas que trabajamos hacemos nuestro mayor esfuerzo habrán casos excepcionales ¿verdad? pero en general desde las escuelas desde las cátedras y los programas estamos tratando de sacar adelante la universidad siempre insto en los diferentes centros universitarios que si hay alguna problemática particular la hagan del conocimiento ya sea del encargado de cátedra programa o del director de escuela o quien corresponda porque algunas veces se presentan casos y nosotros no sabemos que están ocurriendo entonces es muy difícil tomar una acción correctiva en esos casos pero sí creo que todos estaríamos en la mejor disposición de colaborar si se da alguna situación de esas ya la universidad tiene implementado el proceso de control y evaluación interno que viene a por lo menos tomar una mayor participación de las diferentes jefaturas con el trabajo que hacen tanto los funcionarios y los tutores en el caso de los encargados de cátedra que también están siendo evaluados en el caso del transporte bueno es una situación particular para muchos centros universitarios esperemos que poco a poco se puedan ir solucionando siempre hay que estar atento porque algunas veces quedan algunos carros que los dejan ahí en desuso por un tiempo o qué sé yo entonces hay oportunidades de solicitarlos para los centros universitarios entonces hay que estar un poquito alerta con eso ¿verdad? en el caso de María María es ¿verdad? sí María mayor apoyo con las tutorías con videoconferencias tenemos teletutorías y muchas otras modalidades es propiamente una responsabilidad del encargado de cátedra definir la modalidad según el grado de dificultad de la asignatura de cómo le va a llegar al estudiante a través del proceso de mediación pedagógica entonces este algunas veces también el estudiante por ejemplo yo en las orientaciones de curso en la última página siempre pongo el teléfono y les pongo si tienen alguna situación particular por favor comunicarse con y pongo particular porque a nosotros la edad es si nos entrega una lista cuando tiene el estudiante algún caso médicamente ya detectado para que nosotros tomemos en cuenta este los casos particulares para las correspondientes adecuaciones curriculares pero si hay mucho de eso es importante mantener la supervisión ustedes como estudiantes también llegar a nosotros no quedarse calladitos verdad pero todo esto son pequeños detalles que si los unimos en una sola fuerza para mejorar lo vamos a lograr yo soy de la visión de que siempre estamos en beneficio y para la mejora institucional muchas gracias voy a tratar de de ir dando algunas respuestas con respecto a lo que está en el diario porque a veces uno puede decir cosas y lo que está escrito escrito está entonces van a ir en función de lo que está en el diario que uno lo puede consultar en la página de la UNED específicamente en el área del tribunal electoral yo creo que los estudiantes de la UNED no vienen a los centros a socializar vienen a tratar de compartir a tratar de absorber la mayor cantidad de conocimientos posibles para poder estar en hacerlos privilegiados el hecho de estar en una universidad implica que tenemos una posibilidad menor de una posibilidad mayor de tener una posición social mejor ¿cómo podríamos ayudar esto Tatiana y Lourdes? yo creo en la tecnología yo creo en la tecnología creo que podemos utilizar la plataforma módulo para todos los cursos de la universidad ¿cómo lo haríamos? bueno lo vamos a promover como una política institucional lo vamos a hacer facilitándole al estudiante los elementos para que ellos puedan hacer uso de ese tipo de tecnología las teletutorías me llama la atención porque tal vez has estado una por ahí o varias ya hay más o menos 80 tutores que estamos usando teletutorías yo la primera la hice hace como 3 años y para mi gusto es una excelente herramienta eso acerca a la universidad eso acerca al estudiante y eso hace que lo que decía Lourdes las políticas institucionales a veces son perversas con respecto al estudiante me explico si no hay 10 estudiantes en administración general 1 no venimos a darles tutoría pero entonces ¿qué hacen los estudiantes de Quepos? entonces pensamos hay que pensar al revés hay que pensar al revés y poder entonces atender al estudiante de Quepos o de los otros centros cualquiera con el apoyo justamente de las herramientas que nos presta la tecnología cuando nosotros decimos siguiendo con el caso de administración no se puede utilizar la plataforma Módulo porque son 1400 estudiantes entonces le salió muy caro a la UNED porque tenemos que tener muchos tutores bueno saque a todos los centros del área metropolitana que si tienen tutorías presenciales y denle nada más a los que estamos en las áreas alejadas el cuatrimestre pasado yo atendía 76 estudiantes de las zonas alejadas que ni tan saquiera se imaginaban que un tutor se iba a presentar y iba a ser un facilitador más parto de una premisa es que el estudiante aprende cuando él quiere y no cuando yo como docente quiero enseñar entonces todo lo que perdón la mayor cosa que implica en la presencialidad hay que irla superando porque bien es cierto y este es un ejemplo los estudiantes no deberíamos de trasladar unas menos veces posibles y acercarnos por medio del uso de la tecnología cuando estamos hablando de tutores y me incluyo yo soy un tutor de tiempo completo yo siento que hay que impulsar instrumentos de evaluación del desempeño de los tutores se nos paga a nadie nadie viene aquí por puro deporte se nos paga para hacer un trabajo de calidad y debemos entonces de promover el estándar de calidad para poder no despedirlos sino más bien ayudarles y mejorarlos con capacitación bueno si ya no los podemos recuperar pues también habría que despedirlos pero es recurrente la observación que nos cuesta mucho que a veces que venga un tutor a nuestro centro universitario y a veces deja un poquito que desear la atención que se le da al estudiante totalmente de acuerdo los libros digitales el uso de las tarjetas lo hemos de las tabletas perdón lo hemos visto una tableta actualmente cuesta muy poquitito dinero y no se lo vamos a trasladar al estudiante porque 40 mil colones por una tableta no está pegado al cielo 2500 tabletas costarían 80 millones de colones y por mayor deberían de costar mucho menos debemos de utilizar otros medios para poder comunicarnos con ustedes en el área de los centros universitarios que hablar de la planificación nosotros hacemos un presupuesto que es el programa 4 subprograma 4 y la actividad de la que tenemos como centro universitario y a veces nosotros desde los centros no hacemos planificación incluso no sabemos cuánto presupuesto tenemos a veces nos llegan platas como calles del cielo y no corresponden a una planeación directamente de los centros hay que fortalecer la planificación y en ese campo lo que es la descentralización de algunas áreas yo no creo como dijo Franklin que la parte académica se pueda descentralizar yo eso no si él cree que sí yo no porque me parece que eso debe estar en las escuelas ¿verdad? entonces ok bueno entonces es una de las participaciones entonces yo creo que nosotros si podemos descentralizar tomar decisiones desde los centros y podemos fortalecer ese tipo de cosas bueno gracias muchísimas gracias por el interés me encanta comenzar con una solicitud que hace doña Lourdes ustedes tienen la oportunidad de cambiar la mitad prácticamente del consejo universitario son nueve miembros y hay que elegir cuatro entonces si quieren cambios representativos tendrán que hacer una elección acertada de cuatro de las diez personas que estamos optando por los puestos doña Lourdes nos dice que el que llegue colabore para que el consejo universitario se centre en lo que debe hacer en lo que es su tarea y que se atienda a las poblaciones que prácticamente son las consideradas en la ley de creación de la UNED eso me encanta porque esa es realmente una de mis propuestas el consejo universitario coadministra la universidad y ustedes eligieron una administración que es un rector que eligió unos vicerectores pero el consejo universitario entraba a todo ese trabajo por no porque quiere sino porque el estatuto orgánico se lo pide entonces ¿qué hay que comenzar? hay que comenzar dentro del consejo universitario por crear consenso convencer y lograr que la mayoría de los miembros del consejo universitario apruebe cambios para presentar a la asamblea pero en última instancia quien nos aprueba es la asamblea entonces vean que el cambio es completo a veces se dice es que el consejo universitario no hace es que el consejo universitario no apoya pero no es el consejo universitario el culpable de todo es que hay un entramamiento desde el consejo universitario pero la máxima autoridad la que toma las decisiones es la asamblea representativa entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el consejo universitario? el consejo universitario debe dictar políticas ¿cuáles son las políticas? ¿quién administra? ¿cuál es la población a atender? ¿cuál es el tipo de educación que debemos dar a esa población? y cuando Tatiana pregunta ¿cuál es la mayor necesidad que presenta la comunidad estudiantil? la mayor necesidad es que la UNED le dé un tipo de educación de calidad acorde con sus necesidades y que le garantice ser competitivo en un campo laboral en el que se va a desempeñar por eso la tecnología no puede ser excluida porque yo no puedo ser competitiva si me lanzan a un mercado donde los demás de universidades privadas o de las otras universidades estatales tienen un manejo importantísimo de tecnologías y yo me quedé atrás pero yo sé que no todos tienen acceso a eso entonces ¿cuál es la política de la universidad? determinar las características del estudiante de la UNED y no porque yo crea que todo tiempo pasado fue mejor es que antes se abrían programas después de tener estudios de mercado después de saber las características de la sociedad y eventualmente ahora se abren antes de que los tutores no cumplen la labor vean con todo respeto pero hay encargados de cátedra que son los responsables de verificar cuál es la labor del tutor y que tienen que evaluar porque para eso se les paga al encargado de cátedra se le paga un sobresueldo porque es el jefe de esos tutores que los encargados de cátedra no están dando bien los cursos hay un encargado programa que es el que está por sobre los encargados de cátedra y sobre ellos hay un director de escuela entonces las funciones están dadas si no se están cumpliendo el consejo universitario no puede administrar pero si puede determinar políticas que garanticen que esas funciones se cumplan a cabalidad que la formación que se da a los estudiantes sea de calidad que el tutor que está detrás de la plataforma conteste miren a veces una vez yo tuve que meterme a un teléfono porque tenía mil y resto de llamadas una persona sin contestar la compañera se enojó a montones pero era que pasaba hablando por teléfono pero hablando de otras cosas y mil y resto de consultas de estudiantes ahí que no es justo que eso pase entonces las necesidades son educación de calidad acorde con las condiciones de los estudiantes y respondiendo a esas necesidades y las funciones del consejo universitario que se retomen y se dejen las que son de dictado de política que la administración sea de la administración para que cuando haya que pedir cuentas a la administración de parte del consejo se le puedan pedir no que se es juez y luego que se es parte y luego se quiere ser juez eso no se puede hacer muchas gracias en realidad Tatiana como estudiante y también Lourdes como funcionaria y todos los que tomaron parte en estas preguntas son muy interesantes como candidato a consejal externo y que no soy funcionario de la universidad pues en este momento yo desde que se inició la contienda he estado aprendiendo y en realidad tengo la experiencia en docencia también y en todas partes siempre van a haber problemas sin embargo es muy importante en el caso de Lourdes también el sentido de pertenencia y arraigo a la universidad eso es muy importante entonces nosotros tenemos que tener hacer formulación de políticas que vayan a ayudar no sólo a los estudiantes en este caso que también es la razón de ser de la universidad pero también del personal administrativo de tutores de enseñanza y eso que nos va a llevar a hacer a que haya una mejor calidad de la enseñanza y una mejor calidad no sólo de aprendizaje sino de la de la forma de enseñar si tiene que existir la tecnología en realidad en el mundo moderno aunque sea un tipo presencial siempre tenemos que estar con los últimos adelantos tecnológicos así bien saberlos manejar bien en el sentido de las carreras también es importante que la universidad de parte de nosotros si estamos en el consejo universitario ver nuevas carreras que pongan a la gente a trabajar porque los mercados cambian con el tiempo entonces también la universidad tiene que cambiar el mundo es algo dinámico no es algo estático que si se inició con tales carreras tiene que mantenerlas todo el tiempo vamos cambiando y es muy importante ver todas las posibilidades que existen es importante la infraestructura tenemos que manejar esto bien es decir en los lugares donde no hay hay que hacer sus centros y además donde están con dificultades ampliarlos o lo más importante yo creo que la universidad tenga sus propios centros esto ayudaría a disminuir los costos y mejorar otras cosas y siempre voy a estar apoyando les digo todos los proyectos que vayan a beneficiar a toda la comunidad universitaria y para tener una excelencia en la educación muchas gracias agradecemos a cada uno de ustedes este más bien no le hubiera quitado el micrófono a don Arturo porque ahora vamos de don Arturo hacia allá y este le damos la palabra para que entonces él haga un resumen y este pueda despedirse de cada uno de ustedes tres minutos también entonces nuevamente muchas gracias en realidad como les dije anteriormente es muy importante para mí este poder llegar a a los objetivos que yo pretendo en este momento que llegar a ser a un concejal externo próximamente en el trabajo mío estaré jubilándome también entonces la idea es poder aportar algo más al país y creo que desde este punto de vista yo puedo aportar mucho con la experiencia que he tenido no sólo en el trabajo sino también en la vida personal y yo pienso que eso es muy importante y tener la capacidad de poder discernir en qué es lo mejor para cada uno de ustedes y de la institución de educación como es la Benemérita UNED entonces yo les pido que en este sentido pues voten por mí en realidad a esto venimos ¿verdad? entonces este y yo si no tengo les puedo decir qué proyectos o cuáles planes les voy a ayudar pero sí como les dije anteriormente ayudar a todos aquellos que nos vayan a beneficiar a todos en el momento que ya estemos trabajando ahí muchas gracias como son tres minutos voy a aprovechar dos pedacitos que no toqué en relación con lo que Lourdes decía en relación con el tiempo de los tutores definitivamente la universidad es una universidad de educación a distancia y el modelo de educación a distancia usted misma lo dijo nunca fue a una tutoría sin embargo es graduada de la UNED si los materiales son autoinstructivos el estudiante puede formarse por sí mismo y ese es un plus que le estamos dando al estudiante en un sistema de educación a distancia porque entonces se ve obligado a resolver problemas por sí mismo pero hay que garantizar que la educación sea a distancia eventualmente yo tenía 11 años de no estar adentro pero lo que estoy viendo es que se está tal vez tratando de presencializar mucho la educación y cuando se trata de presencializar es cuando llegamos a situaciones como estas en las que escuchamos que se necesitan que los tutores estén más cerca que haya más tutores pero también se puede pensar en que si yo estoy dirigiendo un foro yo estoy cerca del estudiante siempre y cuando le responda en el momento adecuado como dice María entonces educación a distancia es el sistema de educación de la UNED y no es poner un libro en línea es un sistema es un paradigma que tiene principios y que eso tal vez se está dejando de lado esa sería otra política el tiempo del tutor no es el que define si es buen o mal tutor tutores de tiempo completo la universidad no tiene los como se llaman los suficientes recursos para nombrar tutores de tiempo completo pero tutores de cuarto de tiempo responsables si hay y si se encuentran siempre y cuando exista una adecuada coordinación entre los encargados de cátedra los tutores y los centros para estar evaluando la calidad del servicio que presentan entonces en ese aspecto esos serían como se llama algunos de los aspectos que se deberían dictar como políticas universitarias pero la administración corresponde precisamente a la administración el consejo debe vigilar de que eso se cumpla y la administración debe garantizar que se está cumpliendo si no se cumple ustedes tienen todo el derecho de denunciarlo muchísimas gracias por la atención que nos han brindado muchas gracias porque realmente hoy me hubiera gustado hablar muchísimo más pero ya estamos muy educaditos y sabemos que tenemos los tiempos medidos pero fue muy interesante lo que plantearon y garantizarles que en caso de que me favorecieran con el voto lo que yo no pudiera hacer se los estaría preguntando a ustedes porque yo no soy todóloga y entonces si se trata de asuntos de centros universitarios serían ustedes que nos podrían estar dando los insumos para tomar decisiones que estén acordes con un mejor servicio al estudiante que es el fin último muchas gracias yo quería utilizar este tiempo para tal vez rellenar un poquito que me faltó en cuanto a hasta donde llega un miembro del consejo universitario de acuerdo a sus funciones porque muchas veces creamos expectativas yo no le puedo prometer a Lourdes ni a ninguno de ustedes que vayamos a hacer un centro universitario acá en Quepos porque eso se determina por medio de una serie de estudios que tienen que hacerse para efectos de poder determinar esas necesidades ahora bien si la universidad ya tiene su lote en un momento determinado hubo un compromiso ya sea con alguien que lo donó o alguien al que se le adquirió ahora yo creo que hay que tener también un poquito digamos de paciencia porque desde el día aquel cuando vinimos a cuidar exámenes y se nos fue el aire acondicionado y tuvo que salir Lourdes corriendo para traer los ventiladores hasta de la casa de los papás a esto que vemos hoy y el año pasado que vine a trabajar un poquito por acá yo realmente me siento feliz pero sí, sí sí se siente que yo estoy de acuerdo también he sentido pertenencia más bien les agradezco que se pongan digan bueno somos de Quepos y no importa vamos a taparrita pero bueno por ahí vamos el consejo es un ente que tiene que rejuvenecerse yo por ejemplo no me parece que los nombramientos de directores tienen que ser hechos en el consejo universitario no es posible que no tengamos un administrador un director de centros por más de un año y aún estamos viendo a ver si lo nombran o no lo nombran en el consejo universitario incluso hay un compañero que simplemente sale del concurso y habiéndose dicho que sí se podía hace cinco años ahora pues lo sacan del concurso son cosas que tienen que salirse del consejo universitario y eso se hace por medio de modificaciones al estatuto orgánico yo incluso en los nombramientos en el estatuto orgánico dice que que los miembros del consejo universitario van a nombrar a los vicerectores yo creo que ningún rector debería o sea debería más bien de llevar a su gente lo más cercano a él para poder cumplir con sus funciones y más todavía en el artículo 31 del estatuto orgánico dice que para destituir a un vicerector necesitamos dos terceras partes de los votos del consejo universitario imagínense ustedes o sea hay cosas que nosotros debiéramos y si es una función del miembro del consejo universitario elevar al nivel superior que es la asamblea universitaria representativa aquellos cambios que consideremos pertinentes para efectos de hacer más eficiente la labor del consejo para mí ha sido un gusto hoy venir saludarlos de nuevo no va a ser la única vez que voy a venir si quedo en el consejo universitario más o menos me conocen por ahí ustedes y realmente como decía el doctor bueno venimos aquí a exponer nuestras ideas a comentarles que somos nosotros un poquito más y a pedirle su voto así que por la vicerectoría académica Constantino Bolaños gracias bueno yo quisiera en este ratito mencionarles que en la propuesta que tengo en un facebook que dice que se llama candidata a Eisel Arias está muy clara la mentalidad con la que yo pienso laborar dentro del consejo universitario puse educación humanismo porque para mí la esencia de cualquier organismo o de cualquier acción que nosotros hagamos en la vida tiene que contemplar en primera instancia al ser humano en el tanto nosotros no nos valoremos como tal ni valoremos a los compañeros y a la sociedad en general no podemos tomar decisiones que vengan a afectar en forma imprudente a nosotros mismos entonces con esa visión estaría trabajando si quiero resaltar algo creo en los procesos de educación a distancia creo en los cursos virtuales en los diferentes sistemas de redes pero también tengo muy claro y algo que no se nos puede olvidar en la universidad es por qué fuimos nosotros creados para qué población fuimos creados en la universidad y hay poblaciones que en este momento no tienen ni los recursos ni los medios para desarrollar todo tipo de cursos como se están ofreciendo por eso siempre he hablado desde un inicio de la bimodalidad porque tenemos que estar para todos si en algún momento la universidad puede solventar una necesidad de un estudiante con respecto a medios y otros entonces sí podemos tomar la decisión de tratar toda la universidad o todos los cursos en forma de la virtualidad pero mientras no tengamos la capacidad de solventar esas necesidades tenemos que ofrecer las dos formas la virtualidad y el curso en forma regular como siempre lo ha ofrecido la universidad eso lo tengo muy claro porque no podemos dejar desprotegidas a las personas o a los estudiantes que no tienen los recursos para eso entonces obviamente siempre con cursos de calidad con unidades didácticas bien plasmadas para que el estudiante tenga la oportunidad de hacer su proceso de autoaprendizaje y que tengamos cada día mejores profesionales graduados de nuestra universidad estatal a distancia que ya tiene un nombre que ya tiene un nombre a nivel nacional y también un reconocimiento a nivel internacional porque ustedes saben que nosotros también tenemos estudiantes a nivel internacional pues por eso es que los estamos teniendo porque se nos reconoce como tal entonces la idea es siempre el trabajo fuerte el tratar de corregir aquellas cosas que no están bien pero siempre unidos y con respeto a nosotros mismos como seres humanos muchas gracias muchas gracias a todas ustedes por habernos permitido en este momento un intercambio de ideas que ha sido de gran beneficio toda esta campaña que he desarrollado a lo largo de estos tres meses la he hecho aunque el consejo universitario dicta políticas y fiscaliza la labor de la administración no debo dejar de lado todas las inquietudes de índole administrativo administrativo académico que encuentro en cada centro en cada instancia de la universidad y que llenan ya dos agendas así la otra ya la tengo en la casa entonces eso me hace pensar en ser muy realista no ofrecer sino ser muy realista a la situación que estamos viviendo y esa realidad a lo que estoy viviendo me motiva más saben a llegar al consejo universitario y a pedirles como ya han dicho los cuatro compañeros el voto ¿por qué? porque sé que soy de trabajo y que puedo llevar adelante lo que me propongo pero lo que me propongo no quiere decir llegar al consejo universitario con ansias de poder con ansias de mezquindades no es ir a dialogar es ir a tener consenso a dar lo mejor de mí misma a llevar una universidad hacia adelante a ser de respeto quiero cerrar con dos aspectos considero que los centros universitarios tienen que desconcentrarse desconcentrarse paulatinamente académicamente administrativa como dijo Tino en ciertas labores como apelaciones trabajo social el acercamiento del estudiante con los trabajadores sociales solicitudes de becas proyectos de investigación extensión así como labores administrativas tales como viáticos contratación para cuido de exámenes gastos menores todo eso es necesario y el segundo aspecto una academia de calidad academia de calidad pero completa que esté apoyada en los procesos de acreditación de autoevaluación de un acercamiento con los centros universitarios y que planes de estudio que respondan a las necesidades actuales del mercado laboral y ahí sí hay que ponerse las mangas o sea yo no voy nosotros no tenemos que darle a la sociedad profesionales que no van a tener donde trabajar exactamente gastaron su tiempo gastaron su dinero y la irresponsabilidad sería de la universidad muchas gracias ojo con la plantita bueno que dicha que hay diferencia de opiniones a veces uno se sorprende de que se quiera una universidad centralizada una universidad con un esquema de administración del siglo XX quizás incluso de la de de la mitad del siglo XX en lugar de llegar a procesos este organizativos modernos que nos garanticen una gestión eficiente y eficaz en tanto en la parte organizacional como en la parte académica y en el otro plano yo no sé si yo sumo un cuarto o multiplico un cuarto por cuatro veces me da un tiempo completo y si multiplico el salario de un cuarto por cuatro veces me da el salario de un tiempo completo yo desde la perspectiva gerencial prefiero tener una persona a tiempo completo que yo pueda escoger y que vea que sea una persona que llena las expectativas para el puesto que yo quiero que cuatro que no se van a identificar con ello es una cuestión simple y de manejo administrativo incluso ¿verdad? quisiera decirte Lourdes que de acuerdo al ranking web de universidades nosotros no estamos en el último lugar estamos en la parte latinoamericana en el lugar 369 mientras que el TEC está en el 474 a nivel mundial en el 4286 y el TEC está en el 5166 pero hay 21.000 universidades medidas en este ranking 21.000 universidades en todo el mundo o sea estamos en el primer cuartil mundial ¿verdad? para que tengamos unidad de que no claro tenemos mucho por mejorar mucho por mejorar en el uso de los recursos todo radica al final en la academia si usamos eficientemente los recursos financieros que es lo que nos mueve que mueve hasta una universidad podemos hacer mejor trabajo vean y yo lo he ejemplificado en otros lados en el presupuesto 2014 en la liquidación presupuestaria 2014 la universidad tuvo ingresos por 47.205 millones y tuvo gastos por 42.795 millones o sea la universidad tuvo una utilidad de 4.410 millones probablemente una parte de eso está comprometido pero otra parte no lo utilizamos a diferencia en la empresa privada donde con un presupuesto lo que nosotros ahorremos le genera más utilidad en una empresa pública si nosotros gastamos todo el dinero somos más eficientes entonces eso hay que llegar a hacerlo el consejo universitario muchas gracias espero que me apoyen con su voto bueno para cerrar no solo agradecerles el que hayan querido estar acá con nosotros y con nosotras que se hayan preocupado por traer inquietudes por plantearnos sus necesidades eso es sumamente importante para la futura toma de decisiones desde el consejo universitario decirles que bueno que yo me llamo Nora que yo soy unediana igual que ustedes que en estos 15 años que tengo de trabajar en la uned he crecido mucho como persona he crecido mucho como profesional y si ahora al inicio yo pude plantearles a ustedes mucha experiencia que tengo no solo desde la uned sino en mis estudios y en cosas que he hecho desde afuera eso es gracias a que trabajo en una institución de la calidad que es la uned con el reconocimiento que tiene dentro de las otras universidades públicas y privadas que me han permitido presentarme con gran orgullo como universitaria como investigadora y me han dado el lugar que yo he querido que me den como universitaria como unediana y bueno y es una forma también de reedituar ¿verdad? a la universidad todo eso que me ha dado a mí como persona yo entré siendo una a nivel académico a nivel personal y en este momento de mi vida soy otra muy mejorada y eso se lo debo a la uned y por eso les digo bueno yo soy unediana al igual que ustedes y estoy segura que a ustedes les ha pasado más o menos algo similar a lo mío este amor que sentimos por la universidad se siente únicamente estando acá en el día a día en ver cuáles son sus problemas en querer uno solucionarlos y a veces poder hacerlo otras veces no encontrar un problema llevarlo a una instancia etcétera esa cotidianidad es la que nos hace decir bueno que somos unedianos y unedianas recordar que la importancia que tienen ustedes en este momento a la hora de la toma de decisiones porque ustedes son las personas que van a votar ustedes son en definitiva quienes van a definir cuál es el perfil del nuevo consejo universitario de cuáles van a ser las prioridades que se manejen ahora ahí porque se va a cambiar el 50% de las personas que lo integran y por eso es importante reconocer ese trabajo político que ustedes tienen en este momento reafirmar mi creencia en la importancia de los centros como ejes de desarrollo local no solamente como administradores del proceso educativo de la puesta de educación de un momento determinado de la misma y en una relación muy puntual con estudiantes y en una relación muy puntual con el resto de la academia sino yo creo firmemente en que los centros universitarios deben convertirse en ejes de desarrollo académico y social en una comunidad y solicitarles su voto con toda humildad muchas gracias bueno buenas tardes ya muchas gracias por habernos atendido y dedicarnos este tiempo quiero terminar tres puntos pertenencia la importancia de la pertenencia para mí es tanta que los invito a leer como académica que también soy mi última ponencia el tutor de la UNED y la importancia de su pertenencia a la universidad ahí van a encontrar todo el desarrollo de por qué de por qué es importante que ojalá el tutor eliminemos cuarterías y tengamos ponernos más la camiseta las construcciones creo que es es muy importante que el consejo universitario ejerza su función con respecto a la adecuada presupuestación a la adecuada planificación para poder decir en qué en qué instancias podemos ejecutar el presupuesto y esos dineros que no se gastaron tal vez nos hubieran servido para iniciar algunas obras creo que el consejo universitario no debe administrar de hecho es cierto debemos buscar cambios en el estatuto orgánico pero si interpretáramos con una visión más racional el actual artículo 25 el consejo universitario no está para administrar el artículo 25 dice el consejo universitario nombra a jefes y directores no está mal si son de confianza y tiene que determinarse el nombrar perfecto el problema es la interpretación que se le ha dado y más que nombrar se han hecho se han puesto a ejercer el proceso de nombramiento que no les compete por eso hay que respetar las competencias si el proceso de nombramiento es competencia de una oficina de recursos humanos que tiene las competencias para hacerlo interpretemos bien el estatuto orgánico artículo 25 es importante que el consejo universitario deje de ser dioses del Olimpo donde allá se toman las decisiones el artículo 25 dice el consejo universitario aprueba los planes académicos no los hace los hacen los expertos con estudios de mercado como decían los compañeros pero eso se ha dejado de hacer porque la concentración del poder ha hecho que muchos compañeros pierdan su norte y piensen que son todólogos y son omnipotentes lo cual hay que cambiarlo nada más es aprobar de eso se trata yo les ofrezco estar en permanente comunicación venir si puedo venir yo hago lo que ustedes no pueden hacer ustedes hacen lo que yo no puedo hacer y juntos podemos hacer grandes cosas si ustedes me apoyan mi número de teléfono está en mi en mi boletín ahí me he conectado con estudiantes y he aprendido grandes cosas la fundación neotrópica tiene un un elogán hay gente que cree que puede cambiar las cosas pero hay gente que lo hace rosa maría marvindas ha demostrado que cambia las cosas por donde pasa positivamente así es que los invito a que lean los programas y que tomen la mejor decisión muchas gracias bueno con esto hemos finalizado la actividad agradecerles a la encargada del centro doña Lourdes y a Odilia nuestra delegada electoral por este espacio que nos han brindado en esta mañana que es muy importante para dar a conocer a las personas candidatas a la selección al consejo universitario recordarles que va a ser el viernes 19 de junio y que el horario va a ser de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua también recordarles que la página de elecciones al consejo universitario se encuentran publicados en la pestaña de candidaturas los planes de trabajo de las personas candidatas así como su currículum y algunos que tienen enlaces en facebook también para que lo puedan visitar y puedan conocer un poquito más la propuesta que ellos tienen para la universidad muchas gracias muchas gracias también a Onda Unet por el servicio que nos ha dado la transmisión de este evento muchas gracias